4.20 en la mañana, guachiringa y la Hillary, andando en la desvelada, aquí está Pacho Paul, anda viendo a ver que agarra, vengan chequen su canal y su nuevo contenido, está bueno el desmadre que estos locos están metidos, pura gente de Tijuana y no olviden suscribirse para que suene la campana, no olviden suscribirse a mi canal y suscribirse a su canal. El mismo vato que me hizo la entrevista esa güey. ¿Cómo llora ya güey? Ya zúmbale. Ya fue tu momento, ahorita te hago con Don Pistolas. Hey, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Pistola Peng Peng Peng. Pistola Peng Peng Peng. ¿Cuál es tu rola que está pegándote machina ahorita en las redes sociales güey? Se va pegando una rola que no funciona más. El Morro, se llama El Morro. ¿Puedes cantarle una rola? Le gustó el refuego desde morro El cuitón santo no lo deja solo Ponlo en la troca y subele a todo Ese es mi compa Guachalmorro Oye loco, ¿desde cuándo le entraste a la artisteada de ser rapero? Pues hace como unos 7 años, 8 años creo ¿De dónde eres tu hijo oriundo? De Hermosillo, Sonora Hermosillo y calorón Voy para allá en dos semanas, ¿cómo está mi machina? Está chingón ¿Está calorón? Muy buena carne Ah, no, sí Ya he ido a Sonora Lo más bueno, las morras y la carne Las morras y la carne Oye loco, ¿qué es lo que opinas tú de los raperos Que cantan siempre nada más como del barrio, acá Algunas de amor también, ¿por qué no decirlo? Pero luego les cagan sus mismos fans el palo Si cantan otro estilo, güey Eso te aguita, güey Como por ejemplo los que hacen como reggaetón Los que hacen trap ¿Sí te ha cagado el palo la gente o no has hecho tú eso? Pues yo siempre he sido consciente De que va a haber todo tipo de gente Que escuche música de diferente tipo En gusto se rompen géneros como dicen Y uno tiene que saber que así va a ser Muchas veces tú vas evolucionando a lo mejor Pero mucha gente se va a quedar con lo que tú haces al principio Entonces yo creo que es normal, hay que entenderlo Y igual seguir avanzando en lo que tú hagas Quienes son tus aspiraciones en la música de rap En la música de rap Hablando de rap internacional Internacional, loco Si eres gringo y gabacho Si te gustan los gabachos también Ok, pues a mí me gusta mucho Lo que hace Anadita, por ejemplo Kevin Gates Lo que hace Nipsey Hussle en Paz Descanse Lo que hizo Tupac Lo que hizo Nas Que edad tienes tú Porque eso ya son old school Si, a mí me gusta mucho el old school rap Me gusta mucho el old school y el nuevo también Yo tengo 30 30 años, ta chavalo hijo A la raza que va empezando Porque tú ya tienes 7 años Y eras o no Ya te encontraste con cosas en el camino Que te bajan el sonido Que no te quieran hacer un dueto contigo Imagino que ya has hecho duetos Y hay gente que al principio te los niega ¿No? A huevo ¿Qué le dices a todos los morros que van iniciando, loco? Que no se agüiten Que siempre vean la manera de salir adelante Sin voltear a ver los lados Que tienen el objetivo de avanzar por sí mismos Que no volten a ver a lo que está haciendo el otro O lo que no se hizo Siempre tienen la oportunidad de hacer lo que ellos quieran Mientras tengas cerebro, manos Y puedas expresarte Creo que día a día puedes avanzar en lo que tú hagas ¿Cuáles son las redes sociales del pan, pan? Bueno, en Facebook es PistolaBangBang En Instagram es PistolaBangBang Y en YouTube también es PistolaBangBang Bueno, no, no, podemos ir sin que me digas Porque ese nombre, loco, está como Está placozón, ¿no? Está placozón Porque el rap que hago es placozón Es para malandro Y pues es un nombre que no se te va a olvidar nunca Como que era que sea así Ya me lo aprendí Como que era que sea Pum, pum Yo elegí ahora el pum Cuachiringas, pum, pum Ahí está, loco Éxito Síganlo en sus redes sociales Porque te va todo va para arriba Como que era que sea No te juzgo Vámonos Yo soy el guachiringa Si le gustó, suscríbase Si no, quédese callado Vámonos Dale como que sea No te juzgo Algunos ya aprenderán No te juzgo No te juzgo No te juzgo No te juzgo Gracias por ver el video.